Pasear de la correa con nuestro perro tirando constantemente y dando jalones y tirones puede llegar a ser un verdadero calvario. Hoy vamos a revisar una técnica de adiestramiento para que nuestro perro deje de tirar de la correa. Se trata de una técnica por la que me habéis preguntado varios suscriptores últimamente. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. ¡Vamos con el vídeo! La técnica de hoy consiste en que cuando el perro se da cuenta que está tensando la correa, tiene que recuperar andando uno o varios pasos hacia atrás para que la correa se destense y podamos seguir paseando con la correa extensada. Para el vídeo de hoy tenemos una invitada especial, es Tai, es una pastora alemana de trabajo de 8 meses de edad. Está en pleno proceso de adiestramiento, así que vais a poder ver cómo es la evolución dentro de una clase de adiestramiento con una perrita que está aprendiendo. La técnica es una técnica que para mí es nueva, no la conozco, pero como me habéis preguntado varios suscriptores por este tipo de ejercicios, he estado buscando en internet qué es lo que me estabais preguntando al fin y al cabo en un vídeo que tengo relacionado con el tema de tirar de la correa. Así que vamos con ello. El hecho de tirar de la correa, como ya hemos comentado otras veces, es un hecho, es un comportamiento que es muy autorreforzador en sí mismo, porque si Tai ve a un perro, quiere ir a saludarlo, tira de la correa, me arrastra y llega a buscar a saludar a ese perro, pues por supuesto el hecho de tirar de la correa se está reforzando y se está confirmando prácticamente solo sin que tú tengas que hacer nada. Entonces lo que tenemos que hacer precisamente es cambiar ese plano mental que tiene el perro, ese mapa mental en el cual entiende tiro de la correa, consigo lo que quiero. A partir de ahora vamos a trabajar para que destensando la correa consiga lo que quiere, que es pasear o llegar hacia un sitio. Así que vamos con ello, vamos con el primer paso de la técnica. Entonces para empezar lo que vamos a hacer es una leve tensión del collar hacia atrás y le vamos a marcar con un bien, ¿vale? O con un comando que nosotros queramos usar como anticipador de la entrega de un premio. Así que vamos a hacer esto. B. Muy buena. B. Muy bien. Vamos a repetir esto varias veces. En el segundo paso lo que vamos a hacer es seguir con la presión de la correa hacia atrás, pero ahora con el premio en la mano vamos a intentar que nuestro perro camine hacia atrás. Así que vamos a hacer esto. B. Aquí en esta parte es muy importante que sigas manteniendo la tensión de la correa. B. Súper. B. Muy buena. Vale, lo que me estaba pasando en la playa es que al tirar de la correa, bueno, la perra se me abría mucho para los lados, así que creo que me va a ir mucho mejor ponerme en un muro ahora o en este bordillo para que ella no pueda abrirse y sea mucho más fácil hacer el ejercicio. Ajá. B. ¡Opa! Súper. B. ¡Ja, ja, ja! ¡Mol bona! ¡Mol bona! ¿Ve? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mol bé! ¿Ve? Aquí incluso si veo ya que la perra, si vemos que la perra está empezando a caminar sin tirar de la correa, le puedes confirmar también, ve, y darle una entrega. No solo entregarle premios cuando la perra recupera o cuando el perro recupera, sino también para capturar este comportamiento que es el que queremos de que no tire de la correa, ¿no? Fíjate. ¡Ve! ¡Ah! ¡Súper! ¡Brava! ¡Brava! ¡Mol bona! Entonces, ¿qué me parece esta técnica? Pues la verdad me parece que es una técnica bastante compleja y que no es fácil de implementar. Hay técnicas que son mucho más fáciles de implementar, entonces yo creo que podría estar interesante utilizarla como apoyo para otras técnicas, al menos si no controlas muy bien el tema de adiestrar el perro, estás intentando aprender por ti mismo, viendo vídeos, cosas así, creo que centrarse solo en esta técnica puede ser bastante complicado. Fíjate, la podrías... Sí que es verdad que el principio básico de que cuando el perro tira de la correa no avanza, lo vas a conseguir con esta técnica, le vas a enseñar a ir recuperando un poquito esos pasitos hacia atrás para poder seguir avanzando, pero, por ejemplo, te va a ser muy fácil combinarla o te va a ser de mucha utilidad combinarla con técnicas como la que hemos explicado otras veces en el canal, de cuando el perro va a adelantarse o empieza a adelantarse a hacer giros, ¿no? Esto que hemos hecho muchas veces, que es empezar a hacer giros y desconcertar al perro. ¡Apa! ¡Mol bona! ¡Ve! ¡Brava! ¡Súper! ¡Mol bona la Tai! Así que lo puedes complementar o apoyarte con esta técnica, luego puedes apoyarte también con la técnica de cuando tira hacia adelante, hacerlo regresar hacia ti, aquí confirmar. ¡Mol bona! Y bueno, en definitiva, ir intercalando este tipo de técnicas y conseguir que el perro esté centrado, esté pendiente de ti y no esté pendiente de hacia dónde quiere ir, olvidándose de su guía, digamos. Y otro ejercicio que puedes hacer para apoyarte durante todo el proceso de enseñarle a tu perro a no tirar de la correa es poner, por ejemplo, comida en el suelo y hacerle llegar con la correa destensada, pues precisamente para que se autorrefuerce muchísimo el hecho de no tensar la correa para llegar a los sitios que quiere y, pues bueno, darle la vuelta a ese aprendizaje que hemos visto todo el rato que tenía Tai, por ejemplo, de tirar mucho de la correa para moverse y para llegar a los sitios. También te quiero decir una cosa y es que no te desesperes si pruebas cualquiera de estas técnicas o las pruebas todas y ves que, por supuesto, en un día, en dos, en una semana, en dos semanas no tienes suficiente, es completamente normal. Tú ahora has visto aquí esta evolución muy rápida, en cinco minutos prácticamente, o seis minutos, pero piensa que para que el perro interiorice todo esto, la verdad es que tienes que trabajar durante varios meses con alguna o algunas de las técnicas para que lo interiorice. Piensa, por ejemplo, que los alumnos que tenemos en la escuela, pues para conseguir un buen manejo de correa, mínimo, minimísimo, tardan tres semanas y muchos tardan incluso tres, seis meses para que realmente tenga interiorizada la manera correcta de caminar sin tirar de la correa. Así que, bueno, dicho esto, vamos a hacer este ejercicio, que es un ejercicio que me encanta. ¡Venga, Tai! ¡Muy buena! ¡Vin aquí! ¡Muy bien! Entonces, lo que vamos a hacer es mezclar un poquito o alternar todos los ejercicios que hemos practicado antes. ¡Pepe! Y ahora vamos con la pregunta, ¿en qué momento o situación tira más tu perro de la correa? Déjamelo abajo en los comentarios, me gustará saberlo. Y si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir cuáles son los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz e incluso reconducir sus problemas de comportamiento, abajo en la descripción te dejo un link para que puedas registrarte a la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar donde te lo explico. Y si quieres recibir mi ayuda de manera presencial y puedes desplazarte a la provincia de Girona, aquí en España, abajo en la descripción te dejo la manera de contacto. Y si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que nos des un buen like y que lo compartas para ayudarnos a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Muy buena! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!